Hay que ver la calidad, o sea, el cumplimiento del contrato, pues, lo vamos a… Y la voluntad de los gobiernos, del gobierno municipal. Le tenemos mucha confianza al presidente municipal también, lo quiero dejar de manifiesto, a Cruz. Y a mí también. A ver, ven. Yo la que está malita de la derecha me da más gusto, porque está muy bien de la izquierda. Y lo de fideicomiso lo vamos a revisar. Ahí donde está el hospital están los terrenos donde estaba el hipódromo, ese terreno también estaba entregado a este fideicomiso que tú mencionas. Sí, vamos a buscar, vamos a revisar el asunto. Qué bien que lo planteas.